Primero es un gusto para mí como rector de la universidad estar aquí y el motivo primero es presentarnos con Marisa y con Nora nos conocemos ya del foro de rectores, de nuestro trabajo en común pero institucionalmente, venir a compartir un momento fundamentalmente para plantear qué cosas, creo que dos primero las cosas que podemos hacer en conjunto, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la integración de docentes de compartir proyectos académicos también esa fue la disposición también de la rectora en su momento, muy buena y entonces lo primero es eso, como presentarnos, estrechar vínculos y en segundo lugar también ver en qué nos podemos complementar esa es en el fondo también, o así nació la propuesta de la universidad católica buscar primero aquellas carreras en las que nos podemos complementar y cuando surgió un poco la inquietud, cuando empezamos a ver bueno, la palabra fue medicina al principio porque no estaba la oferta académica en Río Cuarto bueno, nosotros vamos a venir con unas 20 carreras y medicina está en nuestro segundo año, en el año 2026 nosotros abrimos el ciclo lectivo 2025 pero en el 2026 estará medicina aquí implica toda una preparación previa desde convenios con clínicas, bueno, distintas cosas que exigen medicina pero estamos muy contentos también poder traerla aquí esta es una muy buena noticia para la ciudad ¿habrá otras propuestas académicas que se diferencian de la universidad de Río Cuarto? hay algunas, hay algunas, nosotros de las 20 carreras que traemos hay 11 que sabemos que no están en Río Cuarto en otras sí, desde algunas ingenierías algunas carreras de ciencia política, relaciones internacionales hay distintas, en algunas coincidimos pero tratamos de que en la mayoría no coincidiéramos ¿cómo creen que la ciudadanía de Río Cuarto va a tomar que la universidad católica llegue a la ciudad? bueno, si es como vimos hasta ahora la verdad es que estamos muy agradecidos porque la recepción ha sido muy buena con mucha disponibilidad de parte de todos y para nosotros es un paso muy grande como universidad ¿por qué? porque es la primera sede que tenemos fuera de la ciudad de Córdoba entonces es un desafío muy grande también nuestra primera intención era convocar gente de Río Cuarto para la universidad entonces nos damos cuenta que con la universidad nacional compartiremos también probablemente docentes como también nos pasa en la ciudad de Córdoba compartimos muchos docentes con la universidad nacional y eso para nosotros también es un reaseguro porque los docentes están aquí, buenos docentes entonces fue una tranquilidad también llegar a Río Cuarto y encontrarnos con posibilidad de convocar mucha gente de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!